¿Qué es para mí Swaspi? Es como la escuela de la vida, la escuela que no nos enseñaran. Es como un despertar de conciencia. Es maravilloso estar aquí. ¿Quién me lo iba a decir? Todo bonito, todo compartir, es que es todo tan humano, el equipo, el médico, la gente de la cocina, es todo muy humano, es lo que no vemos apenas en la calle. Y yo voy a recomendar a personas que vengan aquí, personas que conozco, que sí, necesitan este tipo de medicina, digamos, sin pastillitas. Solo tengo que decir gracias, gracias, gracias. Y volveré, y volveré, son muy buenas vacaciones. Gracias. 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 Gracias.